hola cómo estás hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo hacer que tu personaje se siente en primera instancia obviamente vas a tener nuestro personaje vamos a poner este pequeñito y vamos a agrandarlo un poco para que puedas observar y vamos a ponerle también obviamente un lugar a donde se va a sentar sale entonces vamos a poner un cubo puede ser una silla una piedra lo que quieras a donde se vaya a sentar vamos a ponerle un cubo común y corriente en este en este espectro lo vamos a dejar un poquito lejos sale ahora mismo vamos a colocar meternos dentro del chip madre de la del marioneta y vamos a abrir la parte que dice lógica de control y la de los controles vamos a dejarlo por aquí y ahora vamos a poner otro chip personalizado de esos que tienen color amarillo así es que vamos a colocar este de acá microchip y lo vamos a abrir lo vamos a dejar por aquí de este lado hacer este con una pequeñita animación primero vamos a colocar lo que es un teletransportador ajá y al teletransportador le vamos a decir que le vamos a activar la casilla que dice seguir la orientación vamos a dejar siempre vamos a aquí a pinchar en un lugar para que se quede es esta parte de guardar la posición bueno vamos a seleccionar la casilla seguir la orientación y le vamos a introducir el nombre del lugar en el queremos que se siente en este caso se va a sentar en una silla vale así le vamos a poner para que se para que se siente después vamos a colocar una pequeña animación con un punto temporal al tiempo un punto temporal en lo que va a guardar es la posición en la que se va a ver físicamente sentado entonces vamos a guardar como si estuviera sentado en nuestro pequeño personaje y lo vamos a guardar luego verificamos que siga que sirva lo ponemos y si efectivamente se sienta vale eso es una este es el primer paso ahora vamos a ir hacia donde está la silla al lugar donde se va a sentar y le vamos a colocar un este pues se llaman estas zonas de activación vamos a colocar la zona de activación junto a la silla y le vamos a decir bueno que esté cuadradito para que tenga el mismo la misma este se vea igualito a lo que vamos a lo que vamos a hacer puede ser de cualquier otra forma y no te preocupes ese se va a identificar cuando el personaje esté sentado y pueda animar la forma en que se va a estar sentado ya la ya la grabamos la animación entonces ahora le vamos a colocar una etiqueta que es la etiqueta que le va a decir a nuestro personaje que esto que este objeto es una silla así es que vamos a nombrarlo de esa forma la misma de la misma forma y escrita de la misma forma en la que están puesto en el teletransportador entonces ponemos la animación y ya está este ya está reconociendo que ese lugar se puede uno sentar vale pero todavía no hace todo lo que necesitamos vamos a colocar lo que son los ejes de lo que es él la etiqueta de una forma en que se pueda sentar vamos a dejarlo así y ya ya está casi cerca de ese lugar ya vieron entonces ya este vamos estamos estoy reproduciendo y cortando lo que es la con r3 l3 se puede animar sin necesidad de entrar al modo juego vale entonces caso de que no supieras l3 r3 para animar para el stop l3 en todo caso de que no lo supieras ahora que ya tenemos esta parte ya tenemos la animación el teletransportador ya está activado y ya le dijimos a nuestro personaje que esto es una silla ahora vamos a hacerlo de forma remota para que no tenga que estar unido a cables para que reconozca la silla vale entonces ahora vamos a poner un este una antenita de transmisor la vamos a colocar en la silla y le vamos a decir que este lugar se llama ya de alguna forma le vamos a poner en este en este caso tú le puedes poner lo que sea entre una palabra reconocible y que no se confunda con todos los demás objetos y vamos a arrastrar un cable de la zona detectado hacia la antenita y ahí lo vamos a dejar sale ahora nos vamos a ir al chip de donde va a estar la animación de sentado y le vamos a colocar el receptor este receptor adentro del retoque le vamos a decir que se llame igual que lo que queremos que reconozca la antenita sale es el temple y vamos a arrastrar la señal hacia la animación entonces en este caso cuando se supone que entre a la animación a la silla se vea de sentar ok entonces ahorita mismo no está activado lo vamos a dejar así y vamos a ver qué es lo que está fallando así porque no estamos ahí está ya está sentado es que es cuando estás en modo juego ya se puede detectar que ya está sentado ahora ya está sentado ya pero lo malo es que no se puede parar no se puede quitar de dónde está esta es la siguiente parte que debemos de solucionar entonces una vez ya te diste cuenta que cuando estás en modo edición no se ve sentado pero cuando está en el juego ya se ve sentado porque reconoce que el jugador está ahí entonces lo vamos a dejar así y vamos a decirle que lo se vaya a sentar y parar de forma este que nosotros pulsemos un botón en este caso vamos a colocar un manipulador de señales vamos a irnos a las estampas amarillas y las ponen manipulador de señales y la vamos a colocar en retoque aquí donde dice reasignador personalizado y con la flechita para que pulsemos siempre un botón para que se pueda levantar y sentar en este caso vamos a utilizar lo que es el triángulo vamos a colocar el triángulo en la señal y la salida hacia prender y apagar lo que es el botón en la animación desde sentarse ahora nos vamos a ir al modo jugar y cuando estemos cerca podemos pulsar triángulo para sentarse y triángulo para pararse y eso habrá quedado bien siempre digamos que la silla está mirando hacia un lugar no y ahí está esta es la forma de hacer lo que se siente de forma sencilla las formas más complicadas requieren animación por cada una cosa que agarre que agarre la silla la acomode se coloque sus pies y la misma forma para animar más para que se levante pero esta es la forma más sencilla para hacer que nuestro personaje se siente y esto es todo por el tutorial este por ahí escucha habían leído que alguien necesitaba que su personaje se sentara de forma rápida y ahí está entonces te das cuenta que es de forma remota entonces puedes este colocar varios tipos de asientos con esto y podrás sentarse en los lugares que tú indiques y eso es todo por el tutorial de hoy bye bye